¿Cómo puedes comer esta batería? Miren pues el viento los hace girar El viento hace que a mí se hace girar Miren, miren Como estamos en frente del palo Yo tampoco Yo aquí lo puedo tener ¡Puerte lo que estoy! ¡Ven a lavarlo! ¡Ven a lavarlo! ¡Ven a lavarlo! ¡No, miren! ¡Miren! 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 ¡Sí, pero miren! ¡Miren! ¡Toplen aquí! ¡Este Miguel se llama la guerra! ¡Que si somos de esto! ¡Puerte! ¡Miren! También a los muchachos, a los señores que están ahí atrás también Este A los tíos de los muchachos y los primos ¡Miren! ¡Miren! ¿Y qué? ¡Nada! 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 ¡Gracias a él! ¡Gracias a Abigail! ¡Gracias a René Silva y a la esposa! ¡Y gracias a María Elena Castañeda! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gracias por haber hecho posible esto! Este Para algunos podrá aparecer poco tal vez en Estados Unidos viéndonos De la manera que nosotros nos alegramos por un par de porciones de pizza, por una piñata y unos pasteles Pero Pues es que nosotros nacimos y crecimos con poquito Entonces por eso nos alegramos fácilmente Pero gracias a todos Sinceramente Si yo Si estuviera a mi alcance yo regalaría una fiestecita de estas Este Una vez al mes Estamos hablando que se tiene que invertir alrededor de unos doscientos y pico de dólares Este Como doscientos Con doscientos De doscientos a doscientos cincuenta alcanza para Para poder hacer una Una fiestecita de estas fíjense Y fíjense amigos de que Estoy levantando la voz porque Aquí en El Salvador la gente costumbra escuchar música a todo volumen Entonces no escuchan solo para ellos sino que escuchan para todo Entonces Aquí a unas tres casas están Escuchando música a todo volumen Y pues por ahora me toca alzar la voz Porque si no se echan a perder las grabaciones No, no, no sirve si ahí sale música en los videos No, no, lo que pasa es que esta es la pantalla y la que se apaga Entonces miren por aquí están todos los niños que están con nosotros buscando las pizzas y todo Miren amigos Aquí está el Daír Está buena el Daír Hoy si va el Daír Y pues son Son nueve pizzas Ahí va a quedar todavía Son Ciento ocho porciones Las que Las que hay Ciento ocho porciones Miren ya pegó un cabezazo aquí Ya pegó un buen cabezazo Los videos que hice de Atiocoyo Salía el patadón de la casa de la entrada de Atiocoyo Salía la gran bulla y me costó Me costó el doble para editar ese video y medio solaparle la bulla Era demasiado el ruido Yo quizás voy a cambiar de batería fíjense amigos Vamos a esperar que los niños coman voy a cambiar de batería Coman voy a cambiar de batería ¿Y qué pasó? Que te quitó el pollo Y se le queda viendo que le quitó la porción y ella la lleva El pollo No jodas De la otra porción Y al otro niño de ayer de camisa naranjada con negro Él le cayó también No hombre pero y por qué Él si vio que se la quitó enfrente Y solo le quedó viendo que le llevaba la porción de pizza Alta mía le tiene a la gallina Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vabá Vaya, vay Vení agarrar Te vayamos Te voy a quitar el huevo Me tí enthusiasm Vamos a quitar el huevo Pero pero ponés cuidado Ponés cuidado Casi te lleve el dedo la gallina y no te fijaste Te fijaste ahí está el vídeo viral casi casi se rompe la maceta por poquito por poquito no es que uno cuando está bichito se ha distraído solo vio que la gallina le jalo el plato y no debió que la gallina le jalo el plato a ella le tiene miedo a los patos entonces amigos pues voy a cambiar de batería para que esto se enfríe miren se le están arreglando esta bolsita traen un pequeño juguetito un pequeño juguetito eso solamente como para los niños miren pues llevan unas galletitas, unos dulces y traen un juguetito pequeño esta es una bolsita para niñas y trae una bolsa de un bombón estos de niñas y estos son los jacks aquí están los jacks para los que juegan las niñas aquí están ya miren las bolsitas pero William tiene una niña pequeña también no si yo sé que iban a sobrar fíjese pero es que no vinieron todos eran 40 bolsas son nada más niños han venido como 20 quizás solo una tiene William pequeña que yo recuerdo si William, ah no, la rica está ocupada entonces, pero déjenla por ahí después que vean ellos si van a llevarse una bolsita pero ya se les dio bolsita a Cani para su primita ¿qué? para un cerdito porque se las llevó a venir a ver, pero él no es niña, es varón no es varón entonces yo decía por ahí me decía el pito me decía miren la bolsada de dulces que lleva miren, ese es el bolso a mí no, todos los niños siempre se llevan una bolsada de dulces ¡qué calor! se compraron alrededor de 15 libras de dulces se han repartido entre los niños y como son pocos niños fue una barbaridad de dulces que lleva Cani ¿qué pasó Modesto? venga le voy a dar un abrazo Modesto, aquí hay bolsitas para niñas hay bolsitas para niñas las niñas de Carlos ya están todas grandecitas William creo que tiene una pequeña si, si no traen mucho, se los galletas, dulces pero miren ahí van unos jacks a niños pequeños no les pueden dar jacks porque se los meten a la boca es muy peligroso esto es como para una niña un poco más grandecita ella puede jugar con los jacks así que no se los metan a la boca yo creo que ya vamos a ir planificando el tema de los pasteles no estoy muy seguro que les baje un poco jueguen un rato después vamos a seguir con lo de los pasteles miren los niños son niños siendo niños aquí en El Salvador ahora les digo yo la importancia de celebrar los cumpleaños miren se mueven para atrás que no se la suerte si, el viento mira, se da la viento al mío y yo le doy viento al tuyo me lo estaba quitando el viento nosotros somos los más altos con Randy vamos, los más altos pues ¿qué dices? los más altos pero si arriba no pega tanto viento yo ya la tengo, la mía miren pues el viento lo hace girar el viento hace que la mía te hace girar el viento hace que la mía te hace girar le van a zambutir la cabeza a Miguel pero el de ahí se enojó cuando a él le hicieron eso miren pues allá lo andan chineando ya que de cabeza lo quieren zampar en el pastel vamos a ver ahí me disculpen que si hay música al fondo los dos abramos si se escucha música de fondo no niños, niños, no de aquí se quitan toditos los niños porque en la mesa le dan vuelta a Dios pasteles solo Miguelito se puede quedar aquí y ahí tenemos lento ahí todos se sientan con una llave más fácil aquí está un j configilo para que Miguelce Bengal yo no tengo uñas no sé ahí está el cuchillo y llave ¿se nuan por el cuchillo William? mi cuchillo Miren que alcanzó a topar, miren como quedó, con las vibraciones de la carretera. Niños, todos siéntense, todos, todos siéntense. Todos, fíjense de que nosotros lo estamos celebrando en un cantón. Entonces, las vibraciones de la calle, las vibraciones de la calle, miren como dejaron los pasteles, miren. De dicha no se nos hizo pedazo el pastel, si pegamos en unos baches como en tres veces. Aquí hay que estar soplando siempre. Ah, miren, miren. En una bolsa viene el número 5. No, ya le echaron. Con la ropa, no. No, Miguelito. Te vas a poner en el ojo, Miguelito. Adéctrate algo, Miguel, para estar soplando aquí. Saquen esto de aquí. Siéntese, siéntese, siéntese. William, William, fuego. No, aquí está fuego ya. Ya le puse el zancudo. Me encanta, me encanta. No, esponten moscas. En este, en este, en este. Le vamos a tomar una foto, una foto ahí. Y sí, Juan. También. Aquí te vamos a poner esto, ¿viste? Ahí, pónganlo, pónganlo ahí y trábele fuego, William. El número 5. Vaya, niños. Va a haber que cantarle feliz cumpleaños a Miguelito. Esperate, Miguelito. Hasta que termines de cantar. El sapo verde te vamos a cantar. Hombre, díjole, ya que ni que esperamos. Espérese, espérese. Se apaga la huella. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a cerrar el copo. ¿Migui? Esperate, abuelito. ¿Se apagó? Ya la apague, quizás. Vaya, ¿quién le canta, pues? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cántenle, pues! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miguelito! ¡No vamos a cerrar, Miguelito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vaya, pues! ¡Feliz cumpleaños! 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 Venga modesto Usted se hizo a un lado Modesto, mire Hay mucho Quítate la cara Niño, siéntense Que ya le vamos a pasar pastel Si, si lo grabé Si, este lo grabé Lo grabé hasta cuando le embarró a usted Es donde enterró la cabeza Mire modesto No, Miguelito No, esto es de parte del cumpleaños Miguelito Allá lo embarró otra vez No, no, cuchillo no, Miguelito Niño, siéntense que ya le van a llevar pastel Le van a llevar pastel Siéntense No, 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 no Te despejaste del dajir Gracias.